¿Qué es esto? 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 Dale, dale de reversa, bato, y ya ganas. ¿Listos? ¿Listos? ¿Con cuál me acomodo? ¿Quién es el corredor? ¿Quién es el corredor? Yo, yo, yo. Ahí no te vayas a salir volando de nuevo, amigo. Que tú te avientas de todo. Vamos, la 32, 45, la 32, 45, la 32. Ahí está, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Aguas, pendejo, pero ¿cuántos choques? Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Empujen al reality, empujen al reality. Nosotros no vamos a poder cogerlo, pero métete bien. Métete, métete. Es un chimañoso, güey. Se fue a salir, güey. No mames. Viene equipo, viene equipo. Voy a aplicar la chavala máxima. ¡Es el verde, güey! Es el verde, güey. Voy a aplicar la chavala, voy a aplicar la chavala. Voy a aplicar la chavala. Aguanta, aguanta, voy a aplicar la chavala. ¡Ahí está, ahí está, ahí está la chavala, la chavala! ¡Ah, no! ¡Ahí se fue! No, hombre, ¿qué te pasó? Me aplicó un hack, güey. ¿Qué es ese, güey? Ese tan feo. ¿Ves qué, güey? No, mira, mira. Vete por arriba, güey. Vete por arriba, güey. Vete por arriba. Un pinche smart ahí por arriba. Juntas, 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 juntas. No, me la aventaron, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? Vamos atrás, güey. No, aguanta, aguanta. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Ya pasaste, ya pasaste. Sigue. Güey, ¿qué haces, cabrón? ¿Qué haces? Corre, corre, corre. Estás solo. Corre. ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¡Cuánto! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven! Corre, 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 corre. Corre, güey. Quítate, güey. Corre, échate de reversa, pues. Aguanta, güey. ¿Qué a tu madre? ¿Qué te lima? ¿Qué le chingan de que vas a quedar en serio? No, man, salta, aguanta. Les voy a llegar. Salte de ahí, salte de ahí. No, hombre, men. No, hombre, men. ¡No, hombre, men! Yo voy a aplicar la peñanita. ¡Corre, peñanita! ¡Corre, peñanita! ¡Quítate! ¡Quítate! Ya se nos fue, men. ¿Ya ganamos? ¿Ya ganamos? ¡Claramente, güey! Yo también te voy a rematarlo. ¡Madres! ¿Por qué no se muevan, güey? ¿Nadie se muevan? ¿De aquí, güey? Este güey ya chingó. ¿Quién es, güey? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? Este es el chetorado, man. Mira, ahorita vengo, güey, por tortillas, güey. Apaguen sus controles, güey. Aquí apaguen sus controles. ¡Tendió fuego ya! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Qué! ¡A ver, no, pues, güey, no, pues! ¡Sí, güey, güey! ¿Quién es el corredor? ¡Por la derecha, Linker! ¡Por la derecha! ¡Tonto! ¿Qué? ¡Por la derecha, corre! ¡Gerber, des, Gerber! ¿Ah, es el Gerber? ¡No, hombre! ¡Gigi, güey! ¡Sí, se apagó! ¡No empujenme a mi trafica! ¡Empújenlo, empújenlo, empújenlo a Gerber, güey! ¡Empújenlo a Gerber, güey! ¡No mames! ¡El güey se voltea, güey! Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¡La pincha Pirinola se volteó, güey! ¡Empújenle a nuestra Pirinola! ¡Dale, men! ¡Ven en resistencia! ¡Dale, men! ¡Quítate, Linker! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Ya se mueve, ya se mueve, ya se mueve! ¡Ya se peló, vato! ¡Ya se peló el chapo, güey! ¡Ya ganamos, ya se mueve! ¡Ya se peló el chapo, güey! ¡Ya se peló el chapo, güey! ¡Ya se peló el chapo, güey! ¡Espera, güey! ¡Mira, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen! ¡No se muevan! ¡Madres, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Échanlo para atrás, échanlo para atrás! ¡Échanlo para atrás! ¡Échanlo para atrás, güey! ¡Ey, peluca! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ah! Es que sangre, güey. ¡Se quiere escapar! ¡Se quiere salir del coche, güey! ¡Se quiere salir del coche! Aquí, aquí. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está tratando de hacer la iluminación. ¡No mames! ¡Está montando encima, güey! ¡Guanta, aguanta, aguanta! ¡Sigan, sigan! ¡A su base, güey! ¡A su base! ¡Ganamos automáticamente! ¡Automática! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso, eso, eso! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Agua, agua, sí! ¡No, no! ¡Mari-Carmen! ¡Mari-Carmen! ¡Maricarmen! 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 ¡Ciérratele, ciérratele! ¡Aguanta, Maricarmen! ¡Aguanta! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No me pegues a mí! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ciérrate, men! ¡Aferrate como si fuera el último día del semestre, wey! ¡Aferrense, wey! ¡Aferrense, wey! ¡Aferrense, el smart, wey! ¡Va a pasar! ¡Aguanta! ¡Ciérrate, men, 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 men! ¡Aferrense, wey! A ese niño ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Cuidado, cuidado! Calculenla, calcúlenla ¡10 segundos, 10 segundos, wey! ¡10 segundo! ¡Cif a mí recente mejor quién esán! ¡5 segundos, wey! ¡5 segundos! Juntos, juntos! ¡Juntos! No te muevas, no te muevas No te muevas, ya se abrieron, ya se abrieron Ya se abrieron, ya se abrieron No te paro Ya se abrieron No te paro No te paro No, ¿verdad? ¿Cuánto vamos? ¿Vamos 2-0, no? ¿Sí vamos 2-0? Tenemos que meterle leches ¡Hurra! Ay, no, güey, lo choqué No seas mamón No seas mamón, güey Lo choqué, güey Wow ¿Ya perdimos? No, ¿verdad? ¿Tenemos una oportunidad? Ah, ya perdimos No, no, no No, entonces esto es muy... easy